Bien, en primer lugar quería comentar lo de la deuda española, que parece que no había deuda. Es que cada año que pasa hay menos deuda. Hemos heredado un Estado maravilloso, un paraíso. No lo entiendo cuando antes de ayer decía Óscar López, que quiere ser al parecer, definitivamente, candidato del Partido Socialista, que el tema, el lema va a ser «Conécta, conéctate». Y dijo textualmente, porque estamos divorciados con la sociedad, por la pésima gestión económica del señor Zapatero, estamos divorciados. Ahora resulta que no hubo pésima gestión del Partido Socialista. Pues mire, no lo entiendo por no decir que sí, claro que lo entiendo. Bien, nos dice usted que nos mostramos exultantes. Yo no he visto al consejero exultante en ningún momento. Ha sido un tono totalmente distendido, y el mío también. Y yo tengo mi forma particular de ser, pero de exultante nada. Como tampoco estarán exultantes los alcaldes de la provincia de Málaga, que están encerrados en su ayuntamiento un montón de tiempo, esperando a ver si le paga a la Junta de Andalucía un montón de dinero que le deben. Seguro que tampoco estarán exultantes. Y en cuanto al ministro Bert, yo no sé si el señor Pujante me ha oído o no. ¿Saben los estudiantes que lo que había para ellos, lo que le correspondía matemáticamente, eran 37 euros? Pues son 40.000 Erasmus de España, frente a, por ejemplo, los 3.000 que tiene toda Inglaterra. Y claro, como la cantidad es universitario que tiene un país, correspondían 37 euros. Es lo que iba a dar el ministerio. Y eso da vergüenza. Hasta se plantea uno decir, oye, pues para eso lo quito y con este poco dinero se lo doy a otra obra de corte social. ¿Lo sabían los estudiantes? O había sectores o partidos o agrupaciones que intoxicaban con otro tipo de noticias. Y no decían la verdad. Porque eso se ha hecho público. Esta misma mañana estábamos oyendo todo como noticia en los medios de comunicación. Esto que yo estoy relatando ahora es que a veces no somos muy serios cuando damos información interesada. Y, por último, decir que no nos vamos a fijar en Andalucía, señora Moreno. No nos vamos a fijar en Andalucía. Porque, mire usted, en Andalucía, y lo dice el ministerio, en Andalucía es la comunidad que menos destina por alumnos. Solo 5.311, frente a 6.433 euros de la media nacional. Y Murcia, la comunidad autónoma, mucho más. El fracaso escolar se cifra en un 29%. Superior a la media nacional. Es la tercera comunidad autónoma con mayor abandono escolar, el 28,8%. El nivel de formación es bajísimo. El segundo, España. El 43% de los alumnos son repetidores. La tasa más elevada de España después de Canarias. Donde, por cierto, ustedes tienen algo que ver también. El pasado curso se despidieron a 4.500 profesores. Y ahora solo se han contratado a 850. Según el grupo PISA, dicen que hay un déficit ya de profesores en Andalucía de 10.000. No vamos a copiar, señor consejero, absolutamente nada de Andalucía. Absolutamente nada. Yo quiero terminar diciéndole que, sinceramente, le felicito, no solo por los presupuestos, que es motivo suficiente para hacerlo, sino porque le veo a usted con ilusión, con muchísimas ganas. Y eso es lo más importante. Más a veces que el dinero. Usted decía que no todo en la vida se tiene que hacer con dinero. Eso es lo que dicen los nuevos ricos. No. Con imaginación, con entusiasmo, con ilusión, con dedicación. Seguro que se pueden habilitar muchos programas con muy poquito dinero. Hay que esforzarse. Y son momentos de esforzarse. Recuerdo que María Montesori decía que la educación es muy compleja. La educación siempre será la eterna tarea inacabada. Pues yo le digo, señor consejero, para esa noble tarea tendrá usted siempre este grupo popular a su lado. Nada más. Gracias. Gracias, señor maestro. Señora González López. Señora González Romero López. Señor Pujante. Gracias, señor presidente.